FOTOS Y RECUERDOS Esta media rota ya se esta borrando Con tantas lagrimas que estoy derramando Y todo lo que me queda de tu amor Solo FOTOS Y RECUERDOS FOTOS Y RECUERDOS Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiflito De un chavo que me dice que me esta esperando Lo que deberia hacer es ir y darse a un baño Que un aburrido me detiene otra vez Y yo le fijo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi El chico del apartamento 512 Que que me hace corazón saltar Ese que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Ese que me hace tanta muda y mar Ese que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar Pero hoy por fin me he decidido De veras Todo mi amor a confesar Toco su puerta y se me enchina la piel Me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 Ese que me hace corazón saltar Ese que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 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 Los jugos clar Con cada beso que me das Yo te quiero mas y mas Todos los besitos que me has dado tú, siempre están conmigo Tengo aquí en mi corazón, para recordarte Lo mucho que me quieres tú, y lo mucho que te quiero yo a ti Necesito tus besitos cada noche y cada día Dime amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón Necesito tus besitos cada noche y cada día Dime amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón Cada beso que me das, yo te quiero más y más Todos los besitos que me has dado tú, siempre están conmigo Tengo aquí en mi corazón, para recordarte Lo mucho que me quieres tú, y lo mucho que te quiero yo a ti Necesito tus besitos cada noche y cada día Dime amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón Necesito tus besitos cada noche y cada día Necesito tus besitos cada noche y cada día Dime amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón Y ahora todo el mundo con las manos en alto y diciendo Cuatro Tres Dos Uno ¡Fuerza! 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 Marela que nos viene ahogando y la gente se pregunta nadie sabe que es Un carro viejo que viene pitando con llantas de biciclo y el motor al revés En la esquina yo esperando, como siempre es su novia fiel Mis amigas se están burlando, murmuran cosas de que Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tome, todos sus parejas, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, un ritmo sin igual a nadie Se queda sentado y todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, un ritmo sin igual a nadie Se queda sentado y todos vamos a gozar Si te gusto este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando al Mundo